Muy buenos días para todos. Quisiera simplemente presentar dos informaciones acerca de resoluciones que tomó en el día de hoy el Consejo de Ministros. La primera es la de mantener los actuales lineamientos salariales en vigencia. Y particularmente referirlos al segundo semestre de 2016. Como ustedes saben, durante el primer semestre de 2016 se aplicaron los lineamientos correspondientes a 2015. Y se llegó a un muy buen resultado, porque la verdad es que el porcentaje de acuerdos ha sido muy alto. A marzo de 2016, por ejemplo, todos los grupos cuyos convenios vencieron en junio de 2015 tienen un nuevo acuerdo colectivo y la gran mayoría, 72%, se obtuvieron por consenso. Estas son las cifras que, dicho sea paso, presentamos el otro día conjuntamente con el proyecto de ley de rendición de cuentas. Ahora, en el segundo semestre de 2016, corresponde aplicar los lineamientos que se habían anunciado oportunamente para 2016. Y eso es lo que se va a aplicar, porque el país entiende que esos lineamientos han sido definidos precisamente con la flexibilidad necesaria como para ser consistentes con otras herramientas de política económica en esta época, en este proceso de desaceleración que está viviendo el país. Son lineamientos que le permiten al Uruguay defender las fuentes de trabajo como un objetivo esencial, un objetivo principal, sobre todo en un escenario en el que se han perdido miles de puestos de trabajo, como ustedes saben, sobre todo en algunos sectores como la construcción. Y al mismo tiempo le permiten también contribuir al fortalecimiento de un camino que para los trabajadores es fundamental, que es defender su poder adquisitivo. Y hoy, en la práctica, un camino fundamental para defender el poder adquisitivo de los trabajadores es combatir la inflación, que es uno de los desequilibrios que el gobierno está combatiendo. y para hacerlo entiende que estos lineamientos salariales son los mejores. Y por eso es que está confirmando su aplicación en la práctica. Pero también se ha acordado en el seno del Poder Ejecutivo hacer un seguimiento de los resultados de la aplicación de estos lineamientos y tomar las medidas que correspondan en sí se percibe que hay una tendencia al deterioro del salario real. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Los salarios reales, tanto públicos como privados, han seguido creciendo en el país, bastante menos que antes, por cierto, lo cual es lógico, porque si la economía se desacelera, ojalá el salario siga creciendo, pero lo hace a un ritmo menor que cuando la economía crecía a una velocidad o a un ritmo mayor. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca esta evolución y en caso en que se perciba en el futuro una tendencia negativa al respecto, también hemos resuelto aplicar las medidas que correspondan para evitar que este proceso se profundice. Ese es uno de los aspectos que yo quería informar. El otro se refiere a las pasividades. Ustedes recordarán que recientemente en el último Consejo de Ministros realizado en el interior, el Presidente se refirió a la posibilidad de que a partir de enero del año que viene hubiera un incremento, un aumento especial para las pasividades mínimas, las más bajas. La pasividad mínima hoy está en unos 8.767 pesos. Y señaló que en enero, además del reajuste que corresponde a las pasividades en todos los comienzos de año, en enero, es un ajuste por inflación, como ustedes saben, por la inflación pasada, hubiera algunos puntos más para las jubilaciones mínimas. Hoy les quiero anunciar que al menos una parte de esa decisión se va a aplicar a partir del próximo mes. Esto es, no asignando un incremento similar al que se asignó en julio del año pasado, que fue un octavo de BPC, sino la mitad de ese incremento, que son aproximadamente el equivalente a unos 200 pesos por jubilación, y agregarle una medida que el Poder Ejecutivo y en particular el Presidente de la República desea poner en práctica. Y es que para aquellos jubilados y pensionistas que perciben menos de 11.400 pesos al mes, ahí ya estamos por encima de la jubilación mínima, que recuerden que es 8.767. En este caso, además, para los que perciben menos de 11.400, se les otorgará la posibilidad de tener boleto urbano gratuito por única vez desde el próximo mes de agosto hasta el fin de año esto es 31 de diciembre de este año en particular. De modo de agregar este beneficio del boleto urbano gratuito en todo el país para quienes perciben menos de 11.400 pesos, sirva como complemento de la ayuda que el gobierno desea que perciban desde ya y no a partir del mes de enero los jubilados y pensionistas que estén ubicados en esta retribución. Y esta era la segunda presentación que yo quería hacer ante ustedes. Así que ahora estoy a la orden de lo que ustedes deseen preguntar. Muchas gracias, Ministro. Pasamos a las preguntas. Buenos días, Ministro. Diego Barbosa de TV Ciudad. Respecto a lo que usted planteaba de las pautas salariales de aquí a fin de año, la pregunta que le hago es si existe unanimidad dentro del Consejo de Ministros en mantener las pautas y no modificarlas. Sí, sí, la propuesta la encabezó el presidente como es natural en estos casos y ningún ministro manifestó su oposición. Buenos días, Ministro. Silvana Boicuichea de Subrayado. Usted anunciaba recién un adelanto para las pasividades menores a 11.400 pesos de boleto en el boleto de si usted una medida boleto gratuito urbano. Boleto urbano. Perfecto. ¿Qué pasa para las personas que cobran menos de 11.400 pesos pero que viven en el interior? Perdón, no entendí la pregunta. Usted dice que hay un aumento para el boleto urbano en el boleto urbano un aumento, no, perdón, que se le va a dar un adelanto a las personas que van a tener boleto gratuito hasta fin de año desde el mes que viene hasta fin de año las personas que cobran menos de 11.400 pesos. Yo le pregunto, hay muchas personas en el interior del país que ganan 11.400 pesos pero viven en localidades donde no hay transporte urbano, donde se manejan con transporte interdepartamental o en bicicleta o caminando. Estamos hablando del transporte urbano. Para esas personas no hay aumento. No hay, perdón. Es un beneficio que hoy no existe y que nos parece que es importante a vida cuenta del estudio que se ha hecho del uso del transporte por este sector de la población que se va a sentir positivamente y que se agrega a un aumento de la pasividad para los que están en los niveles mínimos que están por debajo de estas personas. Ministro, buen día. Emiliano Wigman de Radio Monte Carlo. Usted anuncia para todo el país pero prácticamente no se van a beneficiar todos esos usuarios porque como decía la compañera no hay transporte urbano. Algo que se anuncia para todo el país realmente no se aplicaría en todo el territorio. No, transporte urbano hay en todo el país. Absolutamente en todo el país. Estamos hablando del transporte en las ciudades ¿verdad? Eso existe en todo el país. Ministro, con respecto al adelanto de aumento de enero en los pasivos ¿cuánto sería aproximadamente que se les adelantaría en plata? Perdón, ¿cuánto? ¿Cuánto se le adelantaría a los pasivos a partir del mes próximo que usted recién anunció? En términos de aumento para las pasividades mínimas o sea las que están en torno a 8.767 pesos unos 200 pesos. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas. Ministro, buenos días. Valentín Rodríguez de Canal 12. ¿Cómo se va a implementar el tema del boleto en las localidades no solo en Montevideo sino en todas las localidades que se ponen? desde el punto de vista administrativo se tomarán las medidas correspondientes para que la aplicación sea inmediata. Pero yo repito, en todas las localidades del país donde hay transporte urbano se va a aplicar esta medida.